robótica que se va a llevar a cabo en Guadalajara, México, en Jalisco del 3 al 7 de junio y todo ello representando a Bolivia. De inmediato entonces vamos a conversar con ellos a través de las plataformas digitales. Buenos días Ricardo, buenos días Jorge Duylas Pérez los saluda desde los estudios de Bolivia TV en la ciudad de La Paz. Es un gusto conversar con ustedes. No, el gusto es mío de tenerlo en su canal Douglas. Miren, nosotros queremos conversar cómo ustedes se animan, quiénes son los que les van impulsando, quiénes les van dando el apoyo para tener la capacidad en primera instancia, pero sobre todo para tener esta pasión por la robótica. Bueno, esta pasión de la robótica surge desde nosotros, desde niños y viendo películas y lo que nos impulsan son tanto nuestros padres como el colegio y como el Instituto Teixón. Vamos a conversar también con Ricardo. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Con trece años. Alcanzar estos logros, llegar a participar en un latinoamericano, llegar a conseguir títulos para nuestro país. ¿Cuánto trabajo ha significado para ti llegar hasta aquí? Ha significado mucho trabajo, muchos años de esfuerzo y sacrificio, fue mucho trabajo para mí, es algo emocionante. Jorge, ¿cuáles son los resultados que se ha podido obtener en este primer latinoamericano? ¿Cómo te ha ido? Bueno, en este primer latinoamericano hemos sacado lo que es medalla de plata, pero tenemos lo que es la clasificación internacional hacia la mundial en México, Guadalajara. esta competencia, más o menos esta competencia se va a hacer entre junio, entre principios de junio. Bien, Ricardo, importante conversar, ¿cuáles son los objetivos y qué es lo que vas a presentar en este mundial que se va a llevar a cabo en México, en el Animatronics? En este mundial lo que vamos a presentar son las mejoras de nuestro robot, y los objetivos es poder alcanzar la medalla de oro y poder traerlo aquí a casa. Jorge, ¿cuánto tiempo les ha llevado diseñar y trabajar en el robot, el cual lo van a llevar hasta México? Nos ha llevado alrededor de un mes y medio, y con las mejoras que le estamos haciendo vamos a tardar otro mes. ¿Cuáles son las cualidades y las funciones que cumple este robot? Coméntenos, por favor. Bueno, este robot cumple la, este, es un animatrónico, este cumple la función de entretener a las personas, este, y detectando a las mismas personas, este, a través del movimiento. Este puede mover tanto la cabeza y lo que es el brazo. Bien, Ricardo, sin duda alguna, cuando uno va a participar a torneos internacionales, a este tipo de competencias, uno lleva en la cabeza un sinfín de cosas, el apoyo de los papás, tratar de representar de la mejor manera a nuestro país. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un chico que con tan solo trece años está representando a Bolivia? Primero van los nervios, después poco a poco te acostumbras y ya te andas soltando y lo vas diciendo bien, ya. Jorge, son seis años consecutivos que ha venido ganando, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, los certámenes de robótica. ¿Estamos preparados o considera usted todavía que hay que seguirse preparando para llegar en mejores condiciones al mundial? Yo digo que estamos preparados para poder representar a Bolivia y sacar este, un reconocimiento para nuestro país. Bien, muchísimas gracias Ricardo, Jorge, muchísimas gracias de igual manera y el mejor de los éxitos cuando en el mes de junio tengan que representar a nuestro país en este mundial de robótica en Guadalajara, México. Estaremos expectantes de seguro porque van a traer muchas medallas para nuestro país. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias a usted. Que tengan un día bendecido. De igual manera, muchísimas gracias y ellos son nuestros representantes con 13 y 16 años, Ricardo y Jorge, quienes van a llevar a flamear la tricolor nacional en el mundial de robótica animatronics en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!